Aquí no, te quedes fumando vos Da igual Ahorita no tengo una linterna Ahorita no traje, se me enojo Uy, tu madre Uy Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Amigos, estamos aquí en la Mena 2 Por aquí, al parecer hay un pito Pito, pito, algo de robo La policía se encuentra acá, amigos Al parecer hay un problema ahí, amigos En este momento Creo que ha habido un enfrentamiento Aquí en la Mena 2 Miren la gente aglomerada por acá Miren la sangre por aquí Al parecer hay heridas aquí, amigos La policía también se encuentra en este lugar Wow La verdad no sabe qué pasó Porque cuando ya llegué ya estaba esto aquí así Y así es el inicio En la Mena 2, amigos Para que vean que Aquí sí las papas queman Pero queman, pero de verdad Se siente el calor Bienvenidos a un barrio más Explorando Barrio Zona Al inicio se ve ya la candela, amigos Que así es la Mena 2 Me he contado más o menos Y vamos a iniciar con esa Con esa, con ese intro Con ese, en ese caso que nos encontramos al inicio, amigos Así que bueno Conozcan un poco Hoy día nos vamos a entrar Hacia donde hay un lugar Que se disputan, ¿no? Hay un parque que divide Lo que sería la Mena 2 Con las terrazas Que es otro barrio conflictivo También, amigos Y donde pues ahí se lideran O se disputan cada quien su terreno Así que ahí, amigos Vamos ahí Bienvenidos Así es, amigos En este preciso instante Estoy ingresando A lo que sería El barrio La Mena 2 Uno de los barrios Que también me recomendaron muchísimo Que visite Que conozca Y claro Por acá también Hay un bosque Donde Hay unas cuevas también No sé si logremos llegar hasta el fondo ¿Verdad? Porque también ahí Se esconderían Ciertas bandas Que pues por ahí Delinquen O que por ahí Roban Y pues van a guardar ahí Los objetos Extraídos, amigos Por el momento Se encuentra la tarde Todo gris Todo Todo penumbre Parece que Nos avecina una tormenta También Miren el cielo Como está Pero bueno Voy a adentrarme A este barrio Bueno amigos Al parecer Me cogió la lluvia El granizo Y todo Va a tener que buscar Un lugar Para refugiarme Miren Está lloviendo Amigos De manera Inhóspita Me cogió fuerte La lluvia Así que Vamos a resguardarnos Bueno amigos Sigo Enfiltrándome Hacia lo que Sería La Mena 2 Vaya que Nos cogió Una lluvia Así De esas que Pegan De golpe Pero son pasajeras Y bueno Estuvimos quietos Un momento Pero ya dejó De llover Un poco Y continúo Por este barrio De verdad Quiero llegar Hacia Esa división Que hay En un bosque Que divide La Mena 2 Contra otro barrio Que le conocen Como Las Terrazas Y Mal equivoco Y claro Las cuevas Están en la parte De arriba Que queda por un colegio También Voy a ver si logro Encontrar personas Por acá Que me puedan dar Una versión Vemos una cancha Totalmente Así Ahorita Y en ayuda Quien va a salir A jugar Pero bueno Todas las paredes Como ven En estos barrios Son Grafiteadas Totalmente Eso le da Un aspecto Medio urbex Chévere gente Vamos a seguir Invitándonos En este barrio A ver que nos trae O que encontramos Por ahí Miren como están Esas paredes Esa cancha Igual los murales Por acá Todos Debidamente Grafiteados Zona Zona Que tal zona Es esto Me imagino que Debe tener su horario Punta de peligro También Ya que por eso Me lo recomendaron La tarde Se torna Un poco gris Y le da Ese toque Urbano Un toque Misterioso A la misma vez Miren No hay nadie En las calles Entiendo Las lluvias Tal vez Pero Aquí estamos Subiendo Bueno y aquí me encuentro Con un rótulo Pasaje organizado Ladrón cogido Será Quemado Incluso no se puede ingresar ¿No? A este pasaje Que está ahí Bueno Si lo ponen Aquí en este barrio Debe ser por algo ¿Verdad amigos? Entonces Igual no hay Nada más allá Que Un simple cerco Bueno amigos Como les digo Está totalmente vacío Este lugar En este momento No se encuentra Nadie Pero si que saben Estar En este lugar Justamente en esta parte De aquí Para ser exacto En la parte de allá Saben estar Unos grupos Metiéndose Fumando Saben estar Fumando Pero Como les digo La lluvia tal vez Les ahuyentó Porque como ven El clima No es que esté tan Amigable Más bien está Full 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 frío Por acá voy a ver Acá Vamos a ver Si encontramos Como les digo Chicos Miren Hay cartillas En este lugar De acá Donde saben fumar A ver si me encuentro Alguna evidencia Que pueda corroborar Mi repertorio O mi contexto ¿Verdad? Allá quedaría La pista Esa pista Que está abandonada De Siki Cross Pero es en esta parte De aquí Donde me estoy acercando Es Donde saben estar Estos chicos Reunidos Conversando Fumando O planeando algo Tal vez Que se yo En esa parte de aquí Ahorita no vemos Nada Nada sospechoso Por ahí Pero vaya gente Este es el lugar Donde saben reunirse No encuentro nada Amigos Bueno Me voy a adentrar A la parte de acá Que es la Mena 2 Que es el objetivo Porque por allá Como les digo Ya es el bosque Colinas arriba Colinas arriba Bueno amigos Miren Estoy Bajo de un árbol Porque Si se dan cuenta Está lloviendo Full Ya se escuchan Relámpagos Y todo eso Y bueno Escuchen ¿Se escuchan? Sí Acampando En este árbol Porque está lloviendo Gente Espero que escampe Un poco Para continuar El vídeo Hasta el momento Tranquilidad Total No hay acción Gente No hay acción Yo lo sé Yo lo sé Pero Esperemos Ay Dios Continúa la lluvia Gente Continúa la lluvia Miren Madre mía Madre mía Wow Que hago Gente Miren Como está Esto Hay que esperar Hay que esperar Amigos Miren Este chorro Ahí Ajá Nada Mis amigos Continúa la lluvia Toda la acción Que pueda haber Está escondida Ahora Así que No me deja grabar Nada Nada Miren las calles Como están Ay Dios Y miren Como está el bosque Por allá Donde están las cuevas Quería explorar Una cueva Porque saben Están también Ahí adentro Pero no puedo ingresar Porque La lluvia no para Y le da más duro Cada vez Vean Bueno amigos Parece que Aquí hay alguien Que está fumando La mota Voy a preguntarle Más bien Así como de loco Donde están las cuevas Y toda la vaina Vamos a ver Si pregunto Aquí está Hola una pregunta Disculpen las cuevas Aquí de la mena Dos ¿Conocen? La cueva Si Dicen que hay Ay perdón Dicen que hay Unas cuevas Por aquí Por la parte del bosque Por arriba Por donde Más o menos Se va toda esta calle Recto Ya Me voy por aquí Si Ahí hay Se va todo recto A ver si ahí Ya encuentra el bosque Ya La cara del bosque Ahí se mete por acá Ah es para acá Y es como un Como un círculo O sea La de llevar por ahí Es el lugar Ah chinote ¿Qué estás fumando vos? Por igual Por igual Ya ñaño Gracias Es la de negro A lo bien A lo bien Como podemos observar En estas imágenes Amigos Al parecer Son dos jóvenes Adolescentes Que estarían Consumiendo Sustancias ilícitas Es triste Ver un cuadro Como este Mis queridos amigos La verdad Se me rompe el corazón Bueno Estoy ingresando A las cuevas Al bosque Donde están las cuevas Y bueno Estoy explorando Estos lugares Inhóspitos Wow Amigos Miren Esto si da un poco De De sensación Miren Aquí hay tipo Una crucecita Me imagino que El entierro No se si de algo Animal De una personita Wow Pero esto está Al ingreso De Donde les digo Este está Al ingreso Para ir a las cuevas Amigos A las cuevas Que están acá Miren Que tétricos Que tétrica imagen Ahorita Bueno amigos Voy a continuar Voy a ingresar Para allá Quedan las Para allá Quedan las cuevas Bien Bien Estoy llegando Ahora sí Amigos Hacia la cuevita Andes acá Perdón Estoy llegando A la cuevita Ahí está el bosque Por acá Era otro ingreso Pero no Y esta es La entrada A esta cueva Amigos Que les digo Que dicen que Que vienen también Y se meten A esta guarida Miren Voy a ingresar Por acá amigos Así que Voy a ingresar Porque dicen Que por aquí También vienen De la mena 2 A esconderse Y todo eso Miren Parece que Hay unas huellas También No sé Por aquí Ay Diosito Si alguien está Por acá Madre mía Hay una cobija Ahí Esto me da Indicaciones De que Vienen a pasar La noche O tal vez Esto es sitio De guarida Amigos La verdad No lo sé Ahorita no tengo Una linterna Ahorita no traje Se me enojó Uy Tu madre Uy Tu madre Uy Tu madre Uy Ay 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 Amigos Amigos Alguien 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 Ahí Bueno amigos Estoy saliendo ya Desde El bosque De la mena 2 La verdad Había gente Adentro del túnel Gente La verdad La primera vez El primer susto Así Fue O sea Tremendo Que me pegué No sé No sé No sé si era Alguien que estaba Adentro Pero escuché Una botella Y como que me gritaron Que que hago ahí La verdad Yo solo sentí Como por impulso Coger y salir Corriendo Amigos De verdad Tengo que correr Toda la bajada Porque Sentía que por ahí Me podían estar siguiendo Pero nada Gente De ahí me las desvié Por allá O sea Literalmente Les hice un zig zag Por todo ese bosque Wow gente Pero veo que no Ya salía esta parte de acá Que queda este colegio José Algo así Y bueno amigos Bueno ya Ya estoy calmado Si viví un gran susto El día de mi vida El día de hoy Ha sido el día de mi vida Gente Bueno amigos Recuerden darle like A este video Compartirlo con sus amigos Los que son nuevos Por favor Suscríbanse Al canal Para que les lleguen Mis videos siempre Recuerden que cada sábado Estamos con la serie De explorando Barrio Zona Roja Amigos Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!